Paco, ¿qué es lo que estás mirando? Aquí un vídeo que me han mandado en el grupo de whatsapp los colegas. ¿Un vídeo de qué? Un vídeo sobre el comportamiento humano en época de apareamiento. Paco, eso es porno. Tú llámalo como quieras. Maite, hoy no voy a salir por la tarde y me voy a meter en el estudio y voy a hacer levitación. ¿Levitación? Sí, pues métete porque falta le hace que lo tiene hecho una leonera, ¿eh? Mira, Maite, lo que tengo aquí. Sin azúcar ni aceite de palma. Paco, que no seas pesado, que no... que no... Pues fíjate delioso. Gracias.